Hola, queridos amigos y amigas. Es un placer estar de nuevo con ustedes, nuestros fieles televidentes, para llevarles como siempre un contenido lleno de importantes y positivas noticias. Y en el día de hoy estaremos conversando con el Dr. Julio César Castaños Guzmán, experimentado jurista con más de 34 años de ejercicio profesional y autor del libro Filosofía del Hombre Burro, puesto en circulación en su segunda edición recientemente y sobre el cual estaremos profundizando en su contenido. Así que no se muevan del televisor, que volvemos en breve con nuestro distinguido y apreciado amigo en el día de hoy. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el Dr. Julio César Castaños Guzmán, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa, agradeciéndole que esté aquí con nosotros para hablar de algo sumamente diferente de lo que este magnífico abogado con una trayectoria impresionante, como ya pudieron haber visto, y hablar de él como escritor. Bienvenido. Ay, muchas gracias y qué honor tan grande es estar en este programa contigo, definitivamente. Bueno, pues la verdad es que este libro, que es tu segunda edición además, ha tenido un gran éxito y la verdad es que este nombre, este título de la filosofía del hombre burro, todo el mundo le llama la atención, quieren saber qué es lo que está pasando aquí, el hombre y el burro, cómo, qué pasa. Y ciertamente la gente quiere conocer pues todo lo que es esa crama, qué significa. Y por supuesto, la primera pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿cuándo comenzaste a escribir y cuáles fueron tus primeras creaciones como escritor? Porque ahora vamos a hablar con el escritor, señores, en esta oportunidad. Bueno, mira, yo tengo de niño, tuve un gran amor por las palabras. Es una cosa muy curiosa. De hecho, yo me alfabeticé escuchando cómo alfabetizaban a mi hermana con el silabario. No me diga. Y prácticamente se puede decir que aprendí a leer desde el silabario viéndola ella practicar. Pero hay un amor por las palabras que es algo extraordinario en la vida. Si llamas las palabras, entonces como dice el profesor Bosch, te vas a acercar a la sutil diferencia que hay entre las cosas. Y eso da una comprensión de la vida y de los acontecimientos y de tus propias emociones que supera los ángulos que pudiera tener el que no tiene el dominio y el amor por las palabras. Así es. Entonces, se puede decir que yo empecé de veras a escribir desde siempre, pero con gran, decir, con gran ánimo y con mucho cuidado. Yo diría que a partir del 1988. Esa es la verdad. Y disfrutándolo, porque esa es una parte importantísima. También quería saber si todo el que realmente le gusta escribir, le gusta leer, te gusta la lectura. Sí, mucho. De hecho, por ejemplo, yo a los siete años ya había leído la colección de mis primeros conocimientos. Había leído la enciclopedia de la editorial Cumbre. Había leído una cantidad de libros impresionantes, libros de astronomía, por ejemplo, que había en la biblioteca de mis padres. Y aun cuando, fíjate, sin haberme alfabetizado en la biblioteca de mi papá, había unos libros que yo me acercaba a ellos. Yo no sé, sin saber, yo lo sabría y quería leer. Y eran libros que estaban en francés. ¡Wow! Eran los libros de derechos de mi papá. Ajá, ajá. Pero yo sabía, como que intuía que mi destino estaba relacionado con esos libros. Con esos libros. ¿Y así fue? Sí, así fue. Y de hecho, esta obra, La filosofía del hombre burro, es un compendio de muchas lecturas y de muchas entrevistas también. Muchas lecturas de Shakespeare, del Julio César de Shakespeare, de Juan Bosch, en La Mañosa, de Joaquín Balaguer, con toda su obra completa, pero con especial atención en Los Carpinteros y también en La Tebaida Lírica, que fue una publicación que hace 100 años, en 1924, él hizo siendo apenas un jovencito. Pero también eso me llevó también, el amor por la lectura, a leer todas las obras de Hemingway, prácticamente todas, yo no conozco ninguna. A leer a Mario Vargas Llosa, las obras completas, Los Cien Años de Soledad, por supuesto, pero las obras completas de García Márquez. Hacer un acopio de las obras de Shakespeare, yo diría que prácticamente todo eso. O sea, te llenaste de todo eso. De todo eso, poco a poco. Obviamente, sí. Pero eso fue saliendo también. Es decir, mi libro, Filosofía del hombre burro, es un libro que está escrito desde una gran nostalgia. La nostalgia hace esto. Es como una lupa en la que tú atraes el pasado y lo puedes examinar. Fantástica. Fantástico lo que dices, es verdad. Es cierto eso. Y precisamente queríamos aterrizar en esto, en este libro, específicamente en este libro, que es bueno que la gente sepa que trae cosas que fueron vivencias. Así es. Y que están aquí en este libro dando a entender muchas facetas que definitivamente son importantes. ¿Qué te impulsó realmente? ¿Qué te decidió a decir voy a hablar de todo esto que me ha pasado en mi adolescencia o en mi niñez? Sí, yo diría que mi niñez fue particularmente una niñez felicísima porque nosotros teníamos la vinculación de mis familiares, mi papá y mi mamá, que estaban ligados a familias mocanas. Por ejemplo, los tíos, mi tío César Guzmán y mi tía política Berta Cecilia Vásquez eran personas de moca. Y desde esa casa yo veía cosas como esta, que había un señor que iba determinados días de la semana por el callejón de la casa y este hombre llevaba algo y lo distribuía, eran alimentos. Y entonces el burro en el que él llegaba le guardaban las cáscaras de plátano y entonces lo ponían arriba de una encima de una hoja de periódico abierta. Entonces, después que el burro terminaba de comerse las cáscaras, daba la impresión de que estaba leyendo el periódico. Cosa increíble. Sí, sí, sí. Pero era una visión impactante, ¿no? De un niño, de un niño, claro. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa casa fui yo acompañando, conducí a él un borrico, que el jinete se llamaba Ñingo. Entonces íbamos a buscar agua a uno de los callejones de moca que tenía, de Estancia Nueva particularmente, que tenía una pluma de agua. Y en una gran crisis, una sequía que coincidió con una instancia de vacaciones nuestra allá, yo lo acompañé. Ahí me di cuenta de algo que está aquí en uno de los capítulos, los burros de bidominicanidad y en la iniciación borrical también, que esos dos capítulos, que los burros tienen un paso, un paso lento, mortificante, que uno los anima con una penca de malla, con la punta de una penca. Pero qué va. Sigan igual. Al rato él vuelve y toma el mismo paso que ha llevado siempre y el que lo ha distinguido. Pero también ese acercamiento nos llevó que en la casa que era originalmente de Miguel Cáceres, hijo del presidente Mont Cáceres, casado con una tía abuela mía, doña Lidia Espaillat Espaillat. Pasábamos ahí también vacaciones, visitas. Y nosotros, Julio Amado, mi hermano y yo, sobre todo, íbamos en un burro a comprar a un colmado. Pero el burro quería ir por donde él había decidido ir, no por donde nosotros queríamos. Entonces, todas esas cosas me hicieron ver que el burro es paciente, muy paciente, pero temperamental. Y hay un día que el burro decide tumbarte también. Pero no solamente eso, sino aprendí también cómo hay una cercanía, esta cercanía que estaba en la cultura, en el arte, en todo. Por ejemplo, nosotros tenemos las asnerías de Goya, los caprichos de Goya, que son una serie de imágenes que están en el Museo del Prado de España, que son una crítica social de su tiempo con los hombres con cara de burro. Entonces, también nosotros, si tú te pones a ver el libro nuestro, tiene una imagen que es una obra, es una obra del maestro José Cestero. Es una acuarela de él. Te iba a preguntar eso, sí. Es una acuarela de él donde tiene este animal haciendo una especie de resabio. Sí, sí, sí. Tirando unas patadas. Y yo pienso también que los seres humanos, por muy pacientes que seamos, tenemos un día en que se manifiesta nuestro verdadero temperamento. Así es, así es. Y todos tenemos igual que estos animalillos, nuestras querencias particulares. Así es. Pero hay un jinete que siempre pretende montarse encima nuestro, que es el jinete del destino, que te impulsa, que te lleva, que te motiva y que te lleva a pasturas insospechadas. Porque la hierba que está para un burro, los otros no se la comen. Así es. Bueno, fuiste muy poético ahí realmente, definitivamente. En parte de tu libro tú has dicho que nuestra dominicanidad se ha forjado montado en un burro. Claro, porque... Explícame eso. Muy sencillo, porque las alas del Pegaso de nuestra dominicanidad, las alas de este Pegaso y de este unicornio son de alas de marchanta. Las alas son del sombrero basto que usan las marchantas, usaban en el mercadeo de los productos montados en burros. Y que el unicornio, el cuerno del unicornio, es justamente un andullo de tabaco. Ah, sí. Entonces yo pienso que esa, toda esa carga histórica también de haber estado, decía don Rafael Herrera, por ejemplo, que en Baní se calculaba la riqueza que una persona tenía por los burros que tenía. Ah, sí. Eso me lo contó Rafael Herrera en vida. Y me decía el que era más confiable en esa época, un burro oro dominicano, que un peso oro dominicano. No me diga. O sea, en ese momento era el burro más atractivo que, por ejemplo, un caballo. Sí, porque no, yo diría que igual, pero para cosas distintas. Para cosas distintas. Porque el burro es carga. Ah, el burro es carga. Es carga. De hecho, nosotros tuvimos, y está en este libro, unas exportaciones a Grecia. Nosotros exportamos más de 5 mil burros y burras a Grecia. ¿Por qué? Porque parte del plan Marshall era la reconstrucción de las islas griegas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos esas exportaciones allá y el que organizó y supervisó a través del puerto de Barahona, esos embarques. Fue justamente un señor que me contó toda la historia y yo la traigo en el libro de un papín león. ¡Wow! En fin, en una palabra, todo esto hay un trasunto de cercanía, de ayuda a la civilización a través de la carga, porque ya nosotros no tenemos prácticamente tracción a sangre, como se diría eso. Pero hace una decena de años sí era muy frecuente. Los burros fueron sustituidos en los callejones por los motoconchos, por los motores. Ya a nadie se le ocurriría ir con un burro, ni siquiera en la barra de una bicicleta, sino va motorizado porque la tracción a sangre desapareció. Pero hay una mentalidad cultural, por ejemplo, que es el diccionario de la Real Academia Española, se llama Mataburros. Así le decíamos nosotros. Y también las coplas, A, E, O, U, más sabe el burro que tú. Más sabe el burro. Ahí iba. Siempre hemos creído, ¿no? Que el burro es burro. Sí, que es bruto. Es un burro, es bruto. Exacto. Sin embargo, creo que en parte de tu libro dices que no es así. No es así realmente. Es simplemente paciente y servicial, pero temperamental. Pero temperamental, pero también es bien. Yo creo que las personas, el más paciente, de hecho hay un dicho muy conocido, témele a la ira del paciente. Es decir, el paciente es una persona que sí, está todos los días o casi siempre acomodado a las órdenes de su amo, pero hay un día que se revoltea, como diríamos nosotros. Entonces todo eso está aquí a través de historia universal, de dominicanidad. Por ejemplo, el profesor Bosch decía en la dictadura con apoyo popular que la burguesía dominicana no se formó en lo que dura el revuelco de un burro, usándolo como unidad de tiempo. Igual, en la mañosa de Juan Bosch, él hace una descripción poética de una mula que sus padres trajeron de San Juan de la Maguana, que es realmente en el fondo una, yo diría que tiene un sincretismo dominicano con El Platero y Yo de Juan Ramón Jiménez, que es un libro fundamental. Y yo diría que fue en mi niñez el libro que me introduce a las letras. Sí, sí. Es El Platero y Yo de Juan Ramón Jiménez porque mi maestra de español en la primaria lo que hacía era que leía El Platero y Yo, pero de niño yo lo que escuchaba era música a través de eso porque era realmente prosa poética. Claro. Y yo en mi corazón decía de niño, yo quisiera un día poder escribir algo parecido a eso. Míralo ahí. Y fíjense ustedes cómo yo diría que Dios me dio la suerte, la oportunidad, no de escribir algo como Juan Ramón Jiménez, pero sí de escribir algo de lo que yo me siento particularmente orgulloso. Y quisiera también que este libro es un homenaje al idioma español. Por eso lo he escrito con tanto cuidado, con tanto empeño, diría yo, que le he dedicado tantas horas de trabajo y de servicio. ¿Por qué? Como cultivando la lengua española y al mismo tiempo sé que del dominio del idioma español y de la lengua española, la República Dominicana podría devengar muchos beneficios en nuestra cultura. No es que no aprendamos inglés, no, no, no. Bueno, el inglés es como diría el presidente Mujica de Uruguay expresidente, sí o sí, pero el español es tan bello. Así es. No puede servir para hacer tantas cosas. Así es. Para la literatura, para la ciencia, sobre todo porque es un idioma muy rico que se ha hecho a través de las bases, diríamos que fundamentales, sobre todo de gramáticos determinados, pero sobre todo de la obra de Cervantes, que es muy referida en este libro mío, porque habla de que dentro de cada uno de nosotros hay un Sancho Panza. Si bien andaba Don Quijote montado un rocinante que era un caballo, era un soñador, pero Sancho Panza, un hombre práctico, andaba montado en burro. Exacto. Además, los niños pueden ver o podrían ver en su imaginación que un hombre montado en burro puede ser desde un centauro o como quien avanza hacia el sacrificio a dar la vida por sus amigos, que es el caso de Jesús, que entró a Jerusalén montado en burro. Exactamente. Quería hablar de ese toque interesante e importante. Y este libro como que ha puesto en evidencia y como con respeto al burro. Claro que sí. Así es, ¿verdad? Me refería a un gran constructor, un gran ingeniero, que es Don Tato Bisonó, que cuando se quería hacer el trazado de una carretera por una montaña, una ladera, primero se suelta un burro para ver por dónde va. Porque tiene una particular destreza para identificar caminos difíciles, situaciones complicadas. Hay muchas cosas, hay muchas preguntas. Yo te decía al inicio que precisamente este título, nada más el título nos invita a preguntar, a conocer. Y por eso animamos a todo el mundo a que compre este libro. Es baratísimo, o sea, y les va a encantar. Realmente yo tenía muchísimas preguntas más y una cosa que me llamó mucho la atención es que alguien te ha dicho que esta obra se trata de un trabajo de arqueología histórica y cultural. O sea, mira dónde hemos llegado con este libro. Adelante. Es verdad. Arqueología, ¿por qué? Porque rescata también del acero dominicano. Exacto. Muchas cosas, pero rescata la historia. Por eso nosotros tuvimos en el 1912 la famosa revolución del ferrocarril, que fue un combate entre los coludos y los bolos en nuestras guerras que tuvimos aquí al principio del siglo pasado. Pero hay una realidad también que sucedió ahí, y es que hubo un asedio a la fortaleza San Luis de Santiago. Y en ese asedio que duró seis meses, las tropas que estaban ahí capitaneadas o dirigidas por el comandante Sánchez, que viene a ser el padre también de Manuel Sánchez Acosta, el compositor, tuvieron para sobrevivir seis meses en la fortaleza San Luis tuvieron que comer burros. Y se llamó el sitio de los comeburros. Yo hice las investigaciones que corresponden, encontré las fotografías originarias del grupo, de los comeburros, entre los que estaba nada más y nada menos, el expresidente de la república, el expresidente que fue vicepresidente de Trujillo, Estrella Oreña. Y bueno, estaba él ahí también, entre los patriotas que defendieron el sitio. Pero no solamente eso también, sino yo fui al Museo Ramón Cáceres, en Estancia Nueva Moca, buscando qué? Buscando las rutas comerciales de las recuas de Moncáceres. Porque Moncáceres, presidente Ramón Cáceres, fue antes que todo porteador de una recua de animales, mulos, burros y caballos que iban mercadeando de Moca hasta Puerto Plata y de Moca en la ruta de Cotuí hasta Santo Domingo. Esta recua puso el comercio, porque no había las carreteras de hoy, el comercio atravesando desde Moca y Santiago Puerto Plata, antes de que existiese el ferrocarril, y de Moca, Cotuí, Santo Domingo. Ya. Es decir, este libro tiene también una investigación. Correcto, sí, exacto. Pero también este libro... Histórica, totalmente. Histórica, sí. Nos están haciendo señas ya de que estamos terminando con nuestro programa, lamentablemente. A mí me gustaría con este tipo de personajes, pues, tener la posibilidad de hablar hasta donde quisiéramos. Pero el tiempo se nos ha agotado. Lo más importante que yo quiero dar a conocer a todo nuestro público televidente es que este libro es un libro que nos va a dar mucha historia, que vamos a poder conocer parte de nuestro propio país, pero que al mismo tiempo, pues, está dando a conocer, pues, todo lo que es la filosofía del hombre burro. Y a mí me gusta mucho esto que dice aquí adelante, que mucha gente conoce este refrán, una cosa piensa el burro y otro quien lo apareja, ¿no? ¿Eso qué significa? Y con esto terminamos. Bueno, eso significa que realmente hay una mentalidad distinta, adecuados los intereses que tiene cada quien. Exactamente. Las personas pensamos y tenemos ángulos distintos, ángulos diferentes para ver la vida. Es decir, el que encarga algo no piensa lo mismo que la persona que va a hacer el encargo. Entonces, eso da lugar a distintas mentalidades y ángulos para ver la vida. Y uno tiene eso que entenderlo también porque las personas nos movemos realmente por nuestro propio interés. Adán Esmey dice en La riqueza de las naciones que nosotros no comemos pan de la bondad del panadero, sino de su propio interés, porque a él le va a ser provechoso. Él entonces sirve el pan y lo vende. Pero también quiero decir esto, ya de último. Invito a la lectura de esta obra también, porque tiene meditaciones, sobre todo desde el punto de vista de Jesús, de Jesucristo. Y también tiene, cómo no, las historias personales. Diríamos que la visión, hasta si se puede decir que sí, poética y reflexiva hacia el pasado y hasta la propia existencia. No es que sea un libro existencialista, ni mucho menos. Pero sí tiene una evocación de lo que es la existencia humana, de lo que es la propia vida, de lo que son las familias. Y sobre todo, un gran respeto por muchas historias que están aquí, que me fueron contadas por personas que yo, a través de la evocación poética, si se quiere, las comparto con todos ustedes, mis lectores. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso está perfecto. Dijiste todo lo que teníamos que decir. Anden corriendo hasta que no se nos vaya a acabar. Tenemos encuestas. Está en casa cuesta. Y realmente es un libro que es agradable. Va a poderse, uno, conocer muchas cosas y al mismo tiempo divertirse de muchas anécdotas. Te agradecemos muchísimo el compartir esto con todo nuestro público televidente. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Queridos amigos televidentes, ya estamos de vuelta. Pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con las interesantes y jocosas reflexiones acerca del animal que, según nos ha expresado nuestro invitado, ha sido básico en la historia de la humanidad. Así que, por supuesto, los invito a que lean esta obra cargada de reflexiones, de relatos, anécdotas, historia y costumbres. Y, por supuesto, les recordamos que este programa estará siendo reproducido a las 11 de la noche de hoy y mañana lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GITElevisión. Hasta nuestro próximo encuentro. Hagan su parte y que Dios les bendiga.